Esas siembras de allá del 40 A lo lejos se miran verdear Muy dichoso se siente su dueño Recorriendo todo ese lugar Sus recuerdos los lleva en el alma Y en sus venas la sangre de honor Ser labriego ya tiene su fama Y en su pecho no existe rencor Tres Marías, Quinta Marta y sus gentes Santa Rosa y el Rancho Verdín Carreteras a Estación Cervantes Donde a diario lo miran venir Ah viejo querido Nunca olvido que de niño Muchas veces te miré labrar la tierra Esa tierra que tanto amas Y que te vio llorar Y sabe que hoy Sabe que hoy eres feliz Ahora sigue por esos caminos Porque en ellos la vida encontró Y en sus ojos refleja el cariño Por un mundo que tanto soñó Cuando el pájaro vuela su nido Él regresa de nuevo a su hogar Donde esperan sus seres queridos Que se alegran al verlo llegar A mi padre, mi viejo querido Cuantas penas lo vimos pasar Es un hombre que mucho ha sufrido Y eso nunca se puede olvidar Y eso nunca se puede olvidar Es un hombre que mucho ha sufrido Es un hombre que mucho ha sufrido Y eso nunca se puede olvidar